Hola re guarichos, yo acá grasocientamente emputado porque como es posible que anuncié que me voy de la alianza verde y la prensa no diga casi nada y en cambio sale la señora Claudia López a decir que se abre y ahí si que escándalo tan berraco, es que ella es más variable que yo yo dije que me iba a la primera oportunidad, o sea cuando decida mi billetera, los puestos y los clientes, si ahí Lucas me quedo yo no me saldría del verde por lo de la corrupción porque no soy tan pendejo de actuar con conciencia que es una vaina que solo produce angustias lo mío son beneficios constantes y sonantes, o ni mierda, ni que fuera tan huevón de soltar el bejuco y sin haber agarrado otra liana aunque he aprendido a caer parado como los gatos y a mearme en los rincones y cagarme en el petrismo mi cerebro solo calcula es en esmeraldas, me voy a hacer un implante en los colmillos en esto del verde lo ideal es irse solo a ratos pero quedarse peluchando a ver que me tiran que moronas me dan un man como yo no le hace asco a las limosnas don Rodolfo me acostumbró a la mendicidad eso de la doble militancia me tiene sin cuidado yo soy doble en todo y en lo que no soy un triple hp si ni fuera por mi doble moral no estaría donde estoy a todos los llevo en la doble me doblo ante Uribe tengo un doble hasta en la jeta y yo gano en esto por partido doble y voy a hablar con Claudia para que fundemos el partido de los ex de todo café picante y voy a hablar con怖 having vous un duro